Adelante por favor, como ustedes saben aquí es el aparte de restaurante, solamente buscamos el día vínculo ahora, adelante. Se hizo un análisis exhaustivo, no solamente del lugar, sino que se reconectaron todos los indicios elementales. Se reconectaron todos los indicios elementales y que fueron precisamente los que se pudieron elaborar el diagnóstico en el cual colaboró de manera inmediata el Ejército Mexicano, la Procuraduría y también la Fiscalía General de la República por efecto de poder determinar que el origen es el mismo. A través de la unidad forense respectiva de la Agencia de Investigación Criminal se pudo determinar que fue accionada de manera remota. Estos son parte de los fragmentos que se pudieron recopilar dentro del lugar y por supuesto que se trató de hacer una reconstrucción con apoyo de quien ya he mencionado para efecto de poder determinar de qué artefacto se trataba, el cual quiero reiterar que es un artefacto realizado de manera artesanal. Adelante. Una vez que se pudo, como ya se expuso, este regalo que fue embalado como regalo, se utilizó a través de una red la utilización de su traslado, ya que esta compañía se dedica solamente a hacer mandados y a ellos son los que utilizaron. Los fueron citados en un lugar y precisamente a partir de ese lugar era importante conocer qué teléfono les había llamado, qué número era quien les había marcado, porque no se tenía la identidad. Adelante. Ante ello, estos son los teléfonos de varias víctimas. Por supuesto, ustedes pueden ver el estado en el cual se encontraban. Y este es el teléfono que realmente se necesitaba aperturar, que era perteneciente a uno de los lesionados, quien precisamente conducía la motocicleta y trasladaba también la caca. Esto es lo que dificultó el inicio, el poder obtener la información que había dentro de él para poder saber qué llamaba, ya que estaba prácticamente quemado en su totalidad. Se pudo restablecer o rehabilitar el sistema operativo. Se pudo copiar los mensajes a través de un software de laboratorio que tenemos en la agencia de investigación en materia de informática o forense. Y a través de eso se pudieron obtener las pantallas respectivas de los mensajes, los cuales se pudo corroborar en efecto quién, por lo menos el número, quién había solicitado este servicio de traslado. Adelante. Como sabemos, fue un servicio, como ya lo dijimos, se fue a través de la mensajería WhatsApp que solicitó llevarlo directamente y preguntar por el dueño. Esto gracias a esta apertura de este teléfono y a la realización de su sistema operativo se pudo obtener esta información. Pero también se pudo obtener otra información que no ha entrado en mucho de manera detallada, en donde la parte telefónica nos llevó al municipio de Cortázar. ¿Por qué ahí? Porque ahí fue donde se dio de alta el teléfono que fue utilizado para hacer la utilización de esta mensaje. Adelante. En la reconstrucción de los hitos, como ya lo he mencionado en el boletín que se ha dado lectura, se pudo establecer que fue este taxi el que llevó de Cortázar a Salamanca a un hombre y a una mujer con un regalo, con una experiencia de regalo, que realmente sabemos ahora era un artefacto explosivo. En el análisis, que como ya he dicho, que fue otorgado más de 600 horas que se lograron asegurar en las primeras horas del día domingo, se otorgaron inmediato por parte de la Secretaría de Suba Pública para poder hacer un análisis exhaustivo, en el cual intervenieron más de 25 analistas para poder establecer un recorrido en perspectiva y poder determinar que este era el taxi que había llevado de Cortázar a Salamanca, que precisamente aquí es en donde solamente la mujer, identificada como Fuerfina N, es quien desciende, cita al que iba a trasladar el artefacto y por supuesto que también este taxi no es utilizado para retornar en él, sino se hace de manera, con otro taxi. Logramos ubicarlo a él, nos logró dar detalles, testimonio. Adelante, por favor. Logramos también localizar otro taxi que fue el que lo sabemos, que lo trasladó desde un punto, no Salamanca hasta Cortázar, y que en este punto, con el recorrido que se hizo a través de los videos, se pudo establecer que se trataba de la misma pared. Entonces ya teníamos varias coincidencias, el origen en Cortázar, por el tema de la apertura del teléfono, el origen del traslado inicial de Cortázar a Salamanca, y después de este taxi, hacia Cortázar. Adelante. Pero dentro de lo que pudimos establecer es que en Cortázar, este hombre y mujer, ahora ya identificados, y después de que desabordan el taxi, pudimos ubicar dos momentos, uno cuando lo desabordan este vehículo y lo dejan estacionado, para trasladarse a Salamanca y viceversa, cuando regresan de Salamanca a Cortázar y vuelven a abordar este vehículo. Adelante. Bien, estas son imágenes, algunas imágenes de la pareja que estamos mencionando. Por supuesto que hubo que emplear el laboratorio de imágenes respectivas para poder clarificarla y poder obtener una imagen más límida, y que eso nos permitiera también su identificación. Adelante. Solamente haremos un recorrido virtual de cómo aconteció, son los puntos de Cortázar, ya dijimos, ellos llegan allá, sabemos que llegan en el vehículo de esta casa Cortázar, adelante, que desabordan exactamente hasta Salamanca. De Salamanca, sabemos que tuvieron que retornar a Cortázar, y ahora adelante. Ahora sabemos por lo menos que hubo un taxi que abordaron aquí, que es este último que he mencionado, y a partir de aquí lo retorna también a Cortázar, adelante, que es el lugar donde vuelven a abordar el vehículo, que entendemos que esta es su propiedad o por lo menos de su proceso. Adelante. Bien, ella es una de las que han participado, ella es la mujer indiscutada como Georgina Eri, y él es el sujeto identificado como Eduardo. Ya una vez que se logró la identificación, se obtuvo el mandamiento judicial, se logró precisamente la aprehensión. Es importante decir y destacar que precisamente los que nos encontramos el día de hoy y frente a ustedes sentados hay un trabajo de coordinación y colaboración que se ve sustentado no en el discurso, sino en los hechos, para poder lograr los resultados que hoy se tienen. Tenemos otros detalles que son relevantes para nosotros, que por supuesto se extrajeron en la parte técnica de nuestros laboratorios, que por lo que razones se estarán ventilando dentro del caso mismo ante la autoridad jurisdiccional y que en su momento los podremos proporcionar. Hasta aquí mi intervención.